Bienvenidos a un nuevo temita Esto va para todas las MILF Esas cachondillas que buscan un yogurín Hoy es vuestro día de suerte mamis Voy a dar lo vuestro Es que esa MILF tiene que ser mi gatita La veo con su hija, adoro como camina Ni quiero con las dos, quiero darles mi vitamina Soy un campeón, soy el rey de las pipas Tumbado en mi cama solo pienso en mujeres Soy un ganador, por eso todas me quieren Mola tu carita y eres muy bonita Pero soy un domador y tú eres mi cachorrita Voy poquito a poco que me pongo muy loco No veo tu cara, solo pienso en tus cocos Hablo de tus c***, si me dejas las toco Madre mía, nena, se me ha puesto como un tronco Con aceite corporal, tus puertas abren genial Y mi torre puede entrar, eso es fenomenal Y tu pompa está trucada, vas muy operada No me importa, nena, tú estás buena que te cagas Es que esa MILF tiene que ser mi gatita La veo con su hija, adoro como camina Ni quiero con las dos, quiero darles mi vitamina Soy un campeón, soy el rey de las pipas No necesito descansar Y hoy te quiero taladrar para mi ligar En lo normal van dos mil en mi historia No me cuesta conquistar Y no sé por qué será Mi actitud y habilidad O mis centímetros de más Si tienes novio ya me importa un comino Eres mi objetivo y lo que quiero lo consigo Te cojo y te domino Quiero entrar con mi pepino Y una vez cazada ya nunca repetimos Con aceite corporal, tus puertas abren genial Y mi torre puede entrar, eso es fenomenal Tu pompa está trucada, vas muy operada No me importa, nena, tú estás buena que te cagas Es que Samir tiene que ser mi gatita La veo con su hija, adoro como camina Ni quiero con las dos, quiero darles mi vitamina Soy un campeón, soy el rey de las pipas Para todos los jatres, la gente que me odia Los cazadores y las gatitas están conmigo Este es mi nuevo temita Todo el mundo arriba y ahí va la pipita